Si quieres encontrar fácilmente la ubicación de tu celular, ya sea porque se extravió, te lo robaron o simplemente quieres ubicar a tus hijos, amigos y demás mediante un mensaje de texto o mensaje de voz te cuento que te tengo una herramienta maravillosa con muchas funciones y lo mejor de manera totalmente legal Así es amigo, así como lo ves en pantalla hablamos de Escanero.io Un sitio web muy completo con el que solamente necesitarás el número de ese celular como tal para poder hallarlo mediante el consentimiento de la otra persona al ingresar a un enlace y brindarte la posibilidad de ver su ubicación Esto sin importar el modelo del celular, si es Android o iPhone, sin importar la red móvil u operador del dispositivo y mucho menos la región, funciona en cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente Así que si estás interesado simplemente debes acceder, ahí te dejaré el enlace en la descripción y primer comentario a esta plataforma, bloquearte, crear tu cuenta y tener en cuenta que estamos ante un servicio de pago Eso sí, si quieres probarlo por primera vez puedes acceder a él mediante un costo de menos de un dólar Ya si lo quieres utilizar por un mes estamos hablando de 49,8 dólares aproximadamente y por un año cada mes te saldrá a 10,9 dólares Teniendo esto claro, ahora sí vamos a una demostración real para que veas lo que es capaz de hacer Escanero.io Bueno, como puedes observar aquí estamos en el inicio de Escanero le damos en iniciar sesión, ya tenemos nuestro usuario registrado por ende simplemente vamos a acceder como tal a la interfaz Aquí como podemos observar estamos ya adentro de la interfaz, muy minimalista, muy sencilla y bueno, tenemos múltiples funcionalidades las cuales vamos a analizar a continuación Y es que como puedes observar la primera que tenemos es la de búsqueda inversa del teléfono ya sea mediante número del celular o mediante el nombre del usuario como tal Cabe destacar que esta función nos sirve para averiguar qué número desconocido nos llama si es una persona real, si es un bot, si es alguien que nos quiere estafar, si es Spam y demás De esta manera tendremos información sobre ese número para en una próxima ocasión estar más tranquilos y poder contestar Así que bueno, vamos a poner un número y ver qué nos aparece como tal Y bueno, como podemos observar tras buscar un número nos indica información sobre Spam, sobre la dirección, el nombre y demás Por lo que tendremos acceso a esta información ya sea de manera inmediata o en 72 horas Ya que la plataforma pueda que se tarde un momento buscando la información sobre este contacto Ahora haremos lo mismo pero mediante el nombre Aquí le damos y encontramos por ejemplo información yo ya estuve buscando anteriormente Y aquí nos aparece por ejemplo una información de un banco como tal Entonces nos muestra diferentes datos como podemos observar de lo que se encontró en la web Ahora la función que sin duda más me encanta es la de enviar un mensaje a un teléfono perdido Ya que por ejemplo si tenemos perdido nuestro celular, nos lo robaron, lo tiene una persona amigo de lo ajeno Bueno, lo que podremos hacer es poder negociar con esa persona, enviarle un mensaje para ofrecerle una recompensa Algo que me parece muy interesante para poder recuperar nuestro dispositivo Así que vamos a hacer una muestra con mi celular que tengo aquí a la mano Para que puedan ver que todo funciona perfectamente Y bueno, aquí estamos en la plataforma nuevamente Aquí ya estamos en la función de enviar un mensaje a un teléfono perdido Y vamos a ingresar mi número de celular para que ustedes vean que todo funciona perfectamente Bueno, para poder intentar localizar nuestro dispositivo ya pusimos nuestro número Y nos pide el nombre, el correo electrónico, un número alternativo para que esa persona se pueda comunicar Y una recompensa específica ya sea de 100 dólares, 150 dólares o lo que queramos ofrecer Y bueno, ya yo había hecho la prueba anteriormente y aquí tengo como tal el mensaje ya recibido en el celular Ustedes pueden estar viendo en estos momentos Y sencillamente lo que esa persona va a ver es lo que observan ahora Hey, devuelvenme mi celular perdido por 100 dólares Si esa persona le da como tal a ese enlace, accede al enlace Lo que encontraremos es que verá el mensaje nuevamente, verá el nombre del dueño El teléfono alternativo para que pueda llamar, el correo y la recompensa Por lo que aquí estará toda la información y si ya esa persona accedió al enlace Inmediatamente, mediante la plataforma escanero.io Tendremos su ubicación registrada para poder llegar a nuestro dispositivo Te lo mostraré enseguida Y bueno, aquí como puedes observar, aquí dice GPS rastreado Nos indica la posición, nuestro país Colombia, las coordenadas, longitud, la dirección incluso Y bueno, aquí está el mapa, podemos ampliar, disminuir y demás Y finalmente tendremos otra función que también me ha gustado mucho Es la de usar el mensaje de voz para poder llegar a esa persona mediante una llamada Ya que probablemente en ese día, por ejemplo, esa persona no te quiera contestar Si sabe que tú le estás llamando Entonces lo llama un número privado, un número diferente Con otra voz, ya que no sería la tuya Esta de manera inteligente utiliza una voz de un robot En el idioma que tú elijas Y pues la persona ya escuchará el mensaje y verá si te devuelve la llamada O simplemente lograrás tu cometido que escuche tu mensaje como tal Para esto aquí accedemos a la función enviar mensaje de voz Pondremos nuevamente nuestro número de celular y haremos la prueba Y aquí nos indica que el propietario del celular recibirá una llamada anónima Y a continuación su mensaje será leído por un robot Así que vamos a poner el mensaje a ver cómo nos va Y bueno, como pueden observar aquí está todo el registro de los mensajes de voz Aquí está perfectamente el que acabamos de enviar Así que todo funciona de manera perfecta como se pueden dar cuenta Y bueno, acá en el celular como pueden ver está el registro de las llamadas que me entraron Aparece como un número privado Así que aquí podemos ojear de que la llamada se realizó y todo fue real Y bueno amigos, ese ha sido un repaso como tal de alguna de las funciones más importantes de esta plataforma escanero Y como pudiéramos observar es muy fácil de utilizar, muy intuitiva No tendremos que instalar nada raro en el dispositivo del celular de la otra persona No tener acceso físico a él tampoco Simplemente enviar un mensaje con un enlace Y que esta persona nos dé el consentimiento para tener su ubicación Por lo que es una gran manera para recuperar un celular perdido Poder encontrar nuestro hijo, nuestro amigo o ser querido Funciona de manera perfecta globalmente Cabe destacar que todo lo que acaban de observar ha sido bajo mi experiencia Bajo mi reseña Lo puedo recomendar sí, pero todo puede variar dependiendo de su experiencia también En las diferentes funciones con esta plataforma Así que bueno, espero les haya quedado clara toda la información Y es así como hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado el contenido Si fue así no duden en darle manito arriba para apoyar Suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones Si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo Y visitar el sitio web www.rayotet.tv Para que continúen informados con el último en tecnología ¡Auncelo click! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!